Tengo miedo, me hago. Yo miro como los hacen, güey. Se lesmayó un par de una vez, güey. Yo, el last día. ¡Sangre, sangre, güey! ¡Estoy visto sangre! Yo sentía sangre, güey. De hecho, ¿Cuántos días para acá? Tiene nada más. Yo buscaba su bebé. ¿Se olvidó ya su bebé? Sí. Sí. Tú lo has dicho. Pero... ¿Qué es lo que te dijeron? Tengo que ir a cerrar. ¿Está cerrado todo? ¿Ahí me hagan la luz o qué, güey? No, me tengo, güey. Sí, se me ha hecho. ¡Ah! No, me hagan la luz. No, me hagan la luz, pero no, me hagan la luz. ¿Qué es lo que te dijeron? Sí. ¿Por qué fue en ese momento el que... Sí, yo me he cogido ya. 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 No es que lo veo, lo mismo. Sí, güey. Ya lió poquito. Ya lió poquito. Lloro porque me acordé de alguien. ¿Por qué? ¿Te acordaste, güey? ¿De quién te conoces? De su vida, güey. Ya que chan se murió. 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 Y a veces me voy a pincelar un poco. Lyuro. Microderma es animal. Ja, 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 ja. ¿Cómo estés? ¿Cómo estés? ¿Cómo estés? ¿Cómo estés? ¿Cómo estés? Sí, güey. ¿Cómo estés? Es que va a ser una caja, güey, tú. Eres difícil de ver acá, güey. Es que tienes la piel bien dura. un poquito Me dolió más de este lado, güey. Y era un lado de él y más que otro. Mucho, más a la cara. Desde que miren todo, me dolió más del lado derecho. Yo cuando me hice... No sé, me quiero que lo voy a decir. No sé, me dolió más de este lado, güey. No sé, con esta güey. Y cuando tú estás cortando el pelo, tú me traes de la pucha y cabezas a la termo de ella. Con huevos, no me hace miedo. ¿Se la dejo qué? Te da una del puto cacheta, güey. ¿Me dejas darle, cariño? Va. Ahí está. Ahí está. Entró más fácil. Sí. Entró más fácil. Joder, su puta madre. A la primera, güey. Se perra, hombre.